Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El fiscal especial David Gwais se opone al intento de Hunter de detener el juicio por instrumentos Hillary Clinton dice que el patriota quiere ser un dictamen como Vladimir e instar a sus oponentes políticos Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El fiscal especial David Gwais se opuso al intento de Hunter de detener los procedimientos en los tribunales de distritos relacionados con sus cargos por instrumentos afirmando que un tribunal de apelaciones carece de jurisdicción para escuchar la apelación Según un informe de situación del 17 de abril y un aviso de apelación interlocutoria Joe tiene la intención de revisar sus argumentos ante un panel de apelaciones en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos y por lo tanto afirma que el Tribunal de Distrito ya no tiene jurisdicción La fiscalía no estuvo de acuerdo y argumentó que el Tercer Circuito no tiene jurisdicción solo sobre la base de la notificación de apelación interlocutoria de Joe En su respuesta a un alegato que presentó como un informe de situación el acusado pide por primera vez a este tribunal que suspenda el procedimiento del Tribunal de Distrito mientras presenta una apelación frívola que el Tercer Circuito no tiene competencia para conocer dijeron los fiscales El gobierno trata la respuesta del acusado como una moción de suspensión del procedimiento y presenta esta oposición sin proporcionar ninguna autoridad para respaldar su afirmación de que las cuestiones que apela están sujetas a revisión interlocutoria El demandado simplemente afirma que este tribunal ha sido despojado de competencia por lo que no puede proceder En un informe de situación presentado El 17 de abril, los abogados de Joe buscaron mayor claridad con respecto a una orden de programación en este asunto La defensa pidió una conferencia con el juez sobre el estado de la programación debido a sus acciones de apelación en curso fechas de límite inminentes y desacuerdos sobre el cronograma propuesto por el fiscal especial como un intento de suspender el proceso Los abogados de Joe argumentaron en una presentación posterior ese mismo día contra lo que dijeron que era la sugerencia del fiscal de seguir adelante en la programación de un juicio mientras el caso estaba bajo apelación calificando la petición de no legal e ilógica Detrás del acuerdo de declaración de culpabilidad de Hunter La defensa afirmó que sería inadecuado que el tribunal de distrito abordara el asunto mientras se busca ahora una apelación ante el tercer circuito La defensa citó un precedente legal de que cuando se presenta una apelación el tribunal de distrito pierde jurisdicción sobre los aspectos del caso involucrados en la apelación Los fiscales calificaron de no real que la defensa caracteriza sus argumentos como un intento de avanzar hacia un juicio y señalaron que ambas partes acordaron la fecha y los plazos del juicio del 3 de junio Argumentaron en una presentación que Hunter no había cumplido con su carga de establecer que un tribunal de apelaciones tiene jurisdicción sobre la apelación Argumentaron que se puede impedir que los intentos de apelar órdenes de los tribunales de distrito no apelables interrumpan el proceso incluso mientras la apelación esté pendiente Los tribunales han determinado anteriormente que hacer lo contrario permitiría a un litigante privar temporalmente a un tribunal de distrito de jurisdicción en cualquier coyuntura crítica o no crítica incluido el juicio mismo paralizando así los procedimientos en el tribunal de distrito mientras un fallo no apelable sigue en curso Los fiscales argumentaron que la defensa no ha planteado adecuadamente sus peticiones de suspender el procedimiento en este tribunal y que la notificación incorrecta de apelación interlocutoria presentada el 17 de abril no despoja de jurisdicción al tribunal de distrito Por esta razón, el tercer circuito ha reconocido desde hace tiempo que los tribunales de distrito conservan jurisdicción sobre las apelaciones que no están sujetas a revisión interlocutoria argumentan los fiscales Tras la presentación de Hunter ante el tribunal de apelaciones el tercer circuito emitió inmediatamente una orden el 17 de abril pidiendo una sesión informativa sobre la cuestión jurisdiccional umbral dentro de los 14 días porque las órdenes de apelación pueden no ser definitivas y no ser apelables en este momento El 17 de abril Los abogados que representan a Hunter presentaron una notificación de apelación interlocutoria para revisar los mismos argumentos ante un panel de apelaciones en el tribunal de apelaciones del tercer circuito de Estados Unidos Esto se produjo después de que la jueza de distrito estadounidense Marilyn Noreka designada por el patriota rechazara las mociones de desestimación de la defensa Los abogados de Joy argumentaron que se le concedió inmunidad en virtud de un acuerdo de declaración en virtud de un acuerdo de declaración de culpabilidad y de desvío del gobierno firmado el verano pasado y que fue arruinado También sostuvieron que el nombramiento y la financiación del fiscal especial David Weiss no eran legales y que su acusación violaba la separación de poderes La jueza Noreka consideró que las afirmaciones contenidas en las mociones de Joy eran no creíbles el 12 de abril El hijo de Joy fue acusado formalmente en septiembre pasado de dos cargos relacionados con no revelar sus problemas personales durante una compra de un instrumento no legal mientras tenía problemas personales Se declaró inocente de todos los cargos después de que fracasaran las negociaciones con el gobierno sobre un acuerdo de culpabilidad que habría hecho que Joy se declarara culpable de dos delitos fiscales para eludir un cargo formal relacionado con dichos instrumentos El acuerdo de culpabilidad descrito por los republicanos como un acuerdo favorable quedó en suspenso lo que llevó A.B. Lowell el abogado de Joy a acusar al Departamento de Justicia de cambiar su decisión sobre la marcha Actualmente el juicio por el caso está previsto para el 3 de junio Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado la ex secretaria de Estado Hillary Clinton rompió a llorar contra el patriota durante un podcast en el que dijo que quiere ser como Vladimir apareció en un diario donde dijo que cree que el patriota quiere vengarse de quienes se le oponen Vladimir hace lo que al patriota le gustaría hacer dijo poner tras las rejas a sus opositores llevar a los periodistas al exilio gobernar sin ningún control ni equilibrio eso es lo que el patriota realmente quiere supuestamente dice Hillary Clinton y entonces tenemos que ser muy conscientes de como él ve el mundo porque en ese mundo él solo ve hombres fuertes y líderes esas son las personas que él sigue Vladimir sí y hemos recorrido este camino en nuestra historia mundial seguramente no queremos volver a pasar por eso en mi opinión después de haber negociado con Vladimir y sabiendo que es una de las razones por la que me disto es porque sabía que yo trataría con él de manera apropiada y que el patriota básicamente haría lo que quisiera haría lo que quisiera es realmente importante pensar en lo que podría esto sucederá a nuestro mundo con el patriota de regreso a la Casa Blanca dijo Hillary Clinton retirarnos de la OTAN sin importarle lo que pase con Europa la idea de que quiere que el país de Ucra fracase la idea de que no quiere que podamos vigilar a nuestros no simpatizantes esta es una perspectiva muy negativa afirmó el analista legal del medio FOX criticó una vez más el caso de dinero secreto presentado contra el presidente patriota durante un segmento de la cadena el lunes después de que el juicio comenzara el mismo día con la selección del jurado varios analistas legales tanto de izquierda como de derecha han criticado al fiscal de distrito de Manhattan Alvin Brock por presentar 34 cargos contra el patriota alegando que intentó de manera delictiva ocultar pagos a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels antes de los comicios electorales del 2016 por una supuesta aventura amorosa hace 18 años algo que el patriota ha negado los cargos normalmente serían delitos menores y el plazo de prescripción ya había prescrito de todos modos pero Brock presentó cargos de todos modos incluido después de que los fiscales federales del distrito sur de New York se negaron a presentar cargos en 2018 durante la presidencia del patriota en su análisis de lunes Jarek destrozó a Brock y a otros funcionarios demócratas involucrados en el caso por procesar al presidente patriota a pesar de que dicen que la candidata presidencial de 2016 Hillary Clinton esencialmente hizo lo mismo durante su fallida campaña aunque ella por supuesto nunca fue procesada Hillary Clinton hizo más o menos lo mismo dijo Jarek ella también utilizó un abogado para pagar en secreto el falso stil docierro y registrarlo como gastos legales ella fue multada por la comisión federal electoral pero no fue procesada y tampoco Barack Obama a pesar a pesar de que fue multado con la friolera de 375 mil dólares por ocultar donantes y quitarse con contribuciones no legales Jarek señaló similitudes entre el caso y la falta de procesamiento contra Clinton cuya campaña financió un expediente desde entonces desacreditado elaborado por Christopher Steele que alega que el patriota coludió con el país de Rus durante los comicios 2016 pero si su apellido es Trump el estándar de justicia es completamente diferente y está patas arriba agregó Jarrett Jarrett también criticó la orden de silencio extendida emitida por el juez Juan Merchan el primero de abril luego de los comentarios despectivos del presidente patriota sobre el juez y la hija del juez Latinoamérica al día